En Maya TV hemos sostenido y mantenido nuestra posición de que Honduras, Centroamérica y México estamos poniendo la cuota más alta del sacrificio que hay que poner para detener la droga que va a los Estados Unidos de América que es utilizada por el 10% de la población norteamericana para pasársela bien a costa de los miles de muertos que hay en Centroamérica y México. Por esa razón nosotros siempre hemos sostenido que a la hora de hacer la inversión en seguridad en un país hay que ver qué es lo que estamos defendiendo y el hecho de habernos puesto en contra y atacar a la mafia internacional de las drogas, a los carteles, nos ha ocasionado a México y a Centroamérica en general miles de muertos, pero por sobre todas las cosas millones y millones de lempiras o dólares en pérdidas de dinero que debió o debería o debe de estar siendo utilizado para la salud, para la educación, para nuestro desarrollo en general, en carreteras, en comunicaciones, etcétera. Lo cierto es que entre el ejército y la policía hay más de cinco mil millones de lempiras que se utilizan para la lucha frontal contra este flagelo y tan hace poco como unos tres meses el presidente de Estados Unidos vino a Centroamérica, a El Salvador a platicar del tema y lo que ofreció fueron nada más que doscientos sesenta millones de dólares para toda la región, lo cual es muy poco si tomamos en cuenta que por ejemplo en Colombia la inversión en la lucha contra las FARC que ha hecho los Estados Unidos anda por encima de los dos mil millones de dólares y en México anda por encima de los mil millones de dólares, por lo tanto en Centroamérica lo que han estado dando prácticamente es lo que les sobra, lo cierto es que con la llegada de estas avionetas que son más bien avionetas de reconocimiento, de enlace y de capacitación para oficiales nuevos, o sea para cadetes de vuelo pues, en realidad para lo que van a servir será seguramente para hacer vigilancias diurnas y nocturnas con un aparato pues que servirá nada más como que de control aéreo para chequear las avionetas que vienen constitucionalmente de Venezuela y Colombia. Nosotros los hondureños pues seguiremos poniendo la cuota fuerte, la cuota grande de sacrificio entre muertos y dinero mientras los norteamericanos se deciden a apoyar esta lucha que bien es cierto que es nuestra pero lo más correcto es la lucha de ellos porque ellos son los que tienen el mercado allá abierto de billones y billones de dólares en utilidades que están siendo lavados desde México hasta Colombia y Venezuela que ha hecho millonarios a decenas de miles de empresas, corporaciones y fachadas que hoy por hoy son los que enriquecen algunos países de Sudamérica y algunos líderes que se han prestado y han prestado sus territorios por ejemplo a las FARC de Colombia para que desde allí lancen los ataques y sigan enviando drogas para Estados Unidos de Norteamérica a través de Venezuela y Colombia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!